El presidente de la república participó en la firma del acuerdo para una vida mejor en el sector micro, mediano y pequeño empresariado. En este conclave participaron diferentes sectores y algunos rubros que han mantenido las expectativas durante los últimos años para sacar adelante a los pequeños emprendedores. El mandatario ha sido claro. Apoyando al sector microeconómico saldrá adelante la economía del país, la cual había estado detenida y deteriorada por los fenómenos naturales ETA y OTA, además de la pandemia. ¿Por qué es vital para Honduras seguir apoyando este sector? Y no se vale apoyarlo por lo que ya llegamos nosotros. Tienen que superar lo que hicimos nosotros. Hacerlo más y mejor. Y cómo esto tiene una sostenibilidad. Y por eso me encanta la idea del acuerdo. Por eso lo hablábamos con Luis y con varios de ustedes. Y usted que me tocó el tema también allá, ¿se acuerda? Porque en el caso de los centros de desarrollo deben de terminar de consolidarse y de tener un patrimonio propio. Que tengamos nosotros esa capacidad de que se sostenga. Porque aquí viene la otra parte. Nosotros llegó un momento en que al interior de nuestro partido hicimos una reflexión hace muchos años y decidimos redibujar el pensamiento ideológico. Y nos pusimos a ver dos cosas. La ley del 2019. La ley de fomento a la vivienda. El tema de elección de nación. El tema de la facilitación de montar las empresas. De mi empresa en línea. Y en fin, todo lo que hemos armado. Si miramos los números de aquella fecha antes de la ley a esta, miramos nosotros todo el respaldo que tenemos para poderlo ampliar y mejorar los beneficios. Y eso significa más crecimiento económico para Honduras. Significa más bienestar. Y sobre todo reducir desigualdades. Porque aquí en esta ciudad de San Pedro yo me encontré visitando el guamilito. A un muchacho con una carreta de 10 naranjas. Y le digo, ¿y qué tal el negocio? Bien. ¿Bien? Bastante. Para Noticias y les informó Evian Dino.